La Patrulla Si no, por favor Si no debes nada, que no, 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 no No, 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 no Pero dime que no le hable por favor y que no regrese Ah, es mala onda, tengo mis hijos Yo también, señorita Yo no lo pensaron, ¿verdad? Pero yo no tengo nada No le hago por favor Si tú lo conoces Pero dime que no le hablen Ya no vamos a regresar por favor No me agradezco. Por eso, entonces viene aquí mi... Por eso, a ver. Pero, pues, a quién no lo conozco. Entonces, ¿a quién le vas a hablar? No me lo conozco. No me lo conozco. No me lo conozco. No me lo conozco. Entonces, ¿a quién le vas a hablar?